En Vamos Deportes estamos con el director de las Fuerzas Básicas de la Fiera de León, el Chavicos, Ricardo Enríquez. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Oye, qué bien están trabajando las Fuerzas Básicas allá en el Bajío, ¿no? Ahí estamos echando los kilos con los chavos, estamos en una zona futbolera y eso nos ayuda para trabajar con los chavos. Oye, desde que ascendió el equipo de la Fiera a la Primera División han trabajado en todos los aspectos y en las básicas le tuvieron que redoblar el esfuerzo por ahí. Sí, la verdad sí, estamos trabajando duro, tenemos un cuerpo de entrenadores bastante capaz, gente identificada con el club y como te digo, es hasta cierta manera un poquito fácil por la zona en la que estamos. León es una zona futbolera, todo el estado de Guanajuato, entonces el club ha tenido mucha credibilidad debido también al buen trabajo que se ha hecho, un poquito también a la buena marcha del equipo y eso nos ayuda a que lleguen bastantes jugadores ahí con nosotros. Me imagino que tuvieron que trabajar mucho en la infraestructura, ¿no? Cuando ascendió León, canchas, casa, club, en fin, no fue un trabajo sencillo. Sí, si no iniciamos de cero, si empezamos con pocas cosas, ahora con el apoyo de nuestro presidente Jesús Martínez Murguía, que nos ha dado la tarea de reestructurar las Fuerzas Básicas, ahí estamos. Sabemos que no es fácil, que no es de la noche a la mañana, este trabajo de Fuerzas Básicas es un trabajo a mediano y largo plazo y ahí vamos poco a poco. La competencia en visoría no debe ser nada sencilla, ¿no? Porque hay mucho talento en México, pero se van a probar que a Pumas, que a Chivas, que a Pachuca, que a León, hay que buscarlos y enamorar a estos chavos. Sí, claro, ya la mayoría de los clubes ya trabajan de muy buena manera en Fuerzas Básicas y no queda más que estar preparado, estar capacitando a nuestros entrenadores, tratar de elegir bien y con el trabajo del día a día yo creo que estamos saliendo adelante. Estamos llenando de extranjeros, ¿no? En México hay talento en nuestro país. Bastante talento, ¿eh? Entonces, este, bueno, con esta nueva regla lo que tenemos que hacer es preparar mejor a nuestros jugadores, que sabemos qué competencia va a haber con extranjeros y sin extranjeros, pero los jugadores tienen que estar capacitados. Chavicos, felicidades por este gran trabajo que está realizando en León y pues vamos a estar al pendiente en Vamos Deportes de cómo sale ese talento con la fiera. Claro que sí, muchas gracias por el apoyo y ahí estamos a la orden. Saludos. Gracias.